¡Bienvenidos a otra reacción más! Antes de comenzar con la reacción, dale me gusta, suscríbete, no te vayas sin suscribirte y te puedes hacer miembro dándole clic al botón unirse y tienes beneficios especiales, una insigna. Así es que comenzamos con la reacción. Y sí, otro encuentro obligado con la verdad porque es la misma verdad la que nos llama. Y hoy vamos a desarrollar un tema con este panel altamente calificado que, bueno, ¿eh? ¿Qué tema? No sé si alguien se animó a tocar este tema. ¿Cómo produce su luz el bichito de luz? Estamos hablando de la más baja de las categorías animales de seres vivientes es capaz de producir su propia luz y nosotros que supuestamente somos seres desarrollados no somos capaces. Oye, esa pregunta, y ya siendo sinceros, nunca me había hecho esa pregunta, ¿eh? Vamos a ver qué resuelven aquí la luciérnaga. Bueno, este es un tema que ya le estoy investigando bastante mucho. Fíjate, es lo bueno, es lo que me gusta. Siempre comienzan con el Beltrán y el Beltrán siempre te dice lo mismo. O sea, que yo ya investigué esto y le he movido y me he adentrado en la información. Me agarré el libro, fui al libro, fui a la historia, fui, me interné en el campo, me interné en el monte. Mucho tiempo en mi vida, en mi vida, en mi vida, en el bicho de luz. O sea, investigado, le llevó tiempo, ¿eh? El bichito de luz es un fanfarrón. Es muy fanfarrón. Es un tipo agrandado. No, fíjate que él, de día, es normal. Pero el tipo llega a la noche y empieza a sacar sus luces. ¿Eh? El tipo, ¿qué quiere ser? Él quiere ser una estrella en la noche. Chupa energía, chupa luz de la estrella en la noche. Chupa calor del sol. Y a la noche, él hace todo un embolchere, todo en su cuerpo. Y se ilumina, e ilumina a la noche. Bueno, está bien, ¿no? O sea, de noche ocupan luz para ver, ¿no? Y se dice, reguísalo, mancho. Mirá, ¿qué te parece, lechuza? Mirá como brillo. Mirá como ilumino mi camino. Mirá, te ilumino acá. Claro. Soy una luciérnaga. Él quiere ser una estrella. No va a poder ser nunca, porque él es un bicho. Es un insecto. Y a vos, te digo, bichito de luz. Por más que el hombre, que la gente, que nosotros no podamos iluminarnos, como lo haces vos, que le robás, le robás a la estrella, le robás al sol, le robás el estrecho del agua, jamás vas a poder hacer lo que hacemos nosotros. Prender una luz y encontrar una lámina. Y eso, nosotros vamos a tener luz siempre igual. Oye, es como si la luciérnaga estuviera viendo el programa, ¿no? Fíjate que yo nunca he visto una luciérnaga, o sea, muerta. O sea, que diga, a ver, ¿cómo es el bicho? Y estálo revisando. ¿Y por dónde es donde ilumina? O sea, jamás, ¿eh? Fíjate que este es un tema, como dice el Yayo, lo dirá de broma, pero es que nadie se ha animado a tomar este tema. Es cierto. Muy jugado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy poca gente le habla directamente, bueno, generalmente son... La televisión de hoy día son todos cobardes, siempre se escudan atrás de alguien. Él habla directamente a alguien que le tiene que hablar. Porque la luciérnaga, la luchita de luz, es un ser con inquietudes, con búsqueda. Tiene curiosidad. Pero eso en su búsqueda, llegó, en su búsqueda espiritual, se topó con Claudio María Domínguez. Le dice que es un ser de luz. Pero era un visitante mal antes. Y ahora, gracias a Claudio María Domínguez, es un bichito de luz. Claro, claro, claro. En los alrededores de Nueva York, las zonas underground, King Kong, se acostumbra mucho a eso, como una estética del momento. La película Rápido y Furioso, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Llega, porque sube, como un pez agarra una corriente del océano Pacífico, un pez agarra una luciérna, un bichito de luz, agarra un viento y se viene para acá. Y vienen de allá. Y no son más que mosquitos tuneados. Son mosquitos que tienen luces de neón. Y si vos lo agarrás con una lupa, tienen un spoiler. ¿Entendés? Tienen un yantín. Claro. Pero hay que darse mania y en vez de estar comiendo y que estén ahí dando vuelta en tu quinta, tenés que ir a agarrar uno con la lupa y tomarte tu tiempo y lo lográs ver. Oh, interesante lo de Colorado, ¿no? O sea, primero serían bichos originarios de acá, sino que por alguna corriente atmosférica exacto. Sí, pero ellos no vienen a la ciudad, ¿eh? Porque acá en la ciudad ya pasa. Yo hago el tipo, qué malo que es. ¿Por qué es malo, eh? ¿Por qué le priva a mi sobrino de ver un bichito de luz acá en la ciudad? ¿Eh? Porque acá, ¿qué pasa? Pasa, hay muchas luces. Claro, claro. Sí, porque irá, si ellos se van a la ciudad, pues no van a brillar como deben de brillar. Se van a los montes, a los bosques, porque como está oscuro ahí, ahí es donde sobresalen más. Es lo que quiere entender el Beltrán. Yo no voy a la calle consciente. Ah, no trae nadie. Aquí están todas las martesinas, los carteles de luces, los balizas, estos. Entonces no puede competir. Entonces, ¿qué hace? Se da donde yo fui a encontrarle, al monte, allá. Sí. Que le hace a los demás bichos, a los demás animales, como les dije, a los lechuzas, al cuiz, al ratón de campo, a todo, le hace el brillo. Una vez tuve problemas, yo. ¿A la razón? Ah, sí, sí. Las tenían las bolas. ¿Cómo? Se quedó las chotas como las vejas. ¡Uepa! Y al final eran ladillas. ¡Oh, qué! Estaban camufladas. Exactamente. Del lichito de luz, pero eran ladillas. Ladillas, sí. Yo creo que de ahí sacó el chiste, ya yo, ah, no, eso fue mucho antes, ¿no? Lo de los chistes, mucho antes que eso. Donde dice que los argentinos logramos mezclar o cruzar a luciérnagas con ladillas. Y dice, ¿eso para qué sirve? Pues no sé, pero tengo la chota como la ciudad de Las Vegas. O sea, de ahí viene el chiste, ¿no? Una ninjera. Cada vez pasa más cuando la gente quiere empezar a darle la mano derecha a la ecología y se empieza a preocupar por cuidar el agua, por cuidar el gas. ¿Qué pasa? Ahora la Secretaría de Insectología en sociedad con esta gente ecologista y te das cuenta hay unos bichitos de luz blancos con la cola espiralada. ¿Y qué son? Bichitos de luz bajo consumo. ¡Sos un colorado del cahueste, vos! Esas cosas no se dicen. Yo hago un trabajo periodístico. ¿Alguien tiene algo más para agregar? ¿No te quiero decir a la mierda, vos? Termina y voy a mear. No. Bien, amigos, este ha sido otro encuentro con la verdad aquí en este único espacio. Adelante. Ya le ganaba el Natalia a Natalia ir a orinar. Bueno, pues no sé si ya terminé, pero si sale alguno otro más donde estaba Natalia, Natalia, lo voy a reaccionar, pero salieron estos más y pues bueno, quiero terminar la saga porque no me gusta dejar las cosas incompletas. Se viene segunda parte de los chistes de Sergio Gonal. Me falta más cómicos, que me han recomendado. El Alacrán. Me falta ahí el Alacrán, pero siendo el payaso muralito. O sea, bueno, vamos a ver, ¿no? Se vienen cosas interesantes, pero por favor, no dejes de apoyarme. No dejes de apoyarme, pero te agradezco mucho que sigas viniendo aquí a este canal de México que reacciona a cosas de Argentina. Por eso te lo agradezco y por eso te pido que sigas dejando el like y que no te vayas sin suscribirte. Así es que saludos de tu amigo Elton Joel y hasta la próxima.